Cáceres, González, otra vez Cáceres, la soltó muy bien Cáceres, el centro que llega, el cabezazo y está, gol, gol, de Atlético, apareció Invert, le rompió el arco a César, después de la muy buena jugada por la izquierda, el centro pasado, Invert, sin marca, y de cabeza, concreta, el primer tanto del partido, en la noche tucumana, gana Atlético, el decano uno, Bocos Unidos de corriente cero. Aplauda la gente, aplaudas con Zabal, porque su equipo muestra buenos puntos en ataque, quien tira el centro a Costa, que tiene que girar para buscar su mejor perfil, lo que pedía quizás un centro de zurda, es un tiempo de más de a Costa para girar, meter el centro, el anticipo, como ataca la pelota en el cabezazo, Invert es magnífico, porque además lo toma contra pierna César, la pelota vuelve hacia el sector desde donde había partido el centro, dificilísimo que el arquero llegue, un gran movimiento de Atlético, un gran centro de a Costa, mejor definición de cabeza de Invert, gana Atlético y está bien. Rodrigues, Leandro Díaz, solo González que tuvo una clara, y definió mal, y mire justamente Invert, la habilitación para Diego... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Tucumán! Para callarnos la boca, al comentarista y al relator, que habían intervenido poco, los punteros, los delanteros, Atlético Tucumán, bueno, Tober, ahí está, apareció Díaz, le rompió el arco a César, y sobre los 18 minutos de este segundo tiempo, Díaz, Marca el segundo, Atlético Tucumán, dos, Boca Unidos de corriente cero. La realidad es que habían aparecido poco, pero Leandro Díaz dice, yo estoy para esto, para las que tengo, aprovecharlas, y lo hace porque es la primera clara, observen el rombo con un espacio gigante a espaldas de Escobar, problema toda la noche para Boca Unidos, una pelota que se ensucia una falta sobre Quiroga, otorga muy bien la ventaja Díaz, un pase perfecto, con la cara externa del botín de Inver, la asistencia maravillosa, para una muy buena definición de Leandro Díaz, para anticipar, darle casi de puntín con potencia, pelota que se terminó colando, el palo sobre el palo izquierdo de César, un gran gol de Atlético Tucumán, que a la expulsión responde con esto, con un segundo gol que parece lapidario. El centro de Vergara, Silvano llega, le quedó Viedo, la apertura para Bravo, no pasa el peligro, Bravo y el centro, y está el Denning, gol. Tengo corridos, apareció el goleador, apareció Denning, después del muy buen centro de Bravo, sobre los 26 minutos de este segundo tiempo, se mete en partido otra vez el conjunto correntino, ahora gana Atlético Tucumán, pero 2 a 1. Es un partido que tiene ribetes de todo tipo, por eso veníamos planteando, bueno, Denning le da esa carta de gol que no había tenido Vizcarra hoy. Muy buen centro exigido de Vizcarra, de Vergara, y en la segunda jugada, Brota que da toda la vuelta, el centro desde la derecha de Bravo, y el muy buen cabezazo de Denning, que ya había avisado en la anterior, ganándole a los dos centrales, llamado de atención para Atlético, no entró bien Mieres al partido. A puro reflejo, viene el centro, sale César, la deja corto, y está... Gol, 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 de Atlético Tucumán, apareció el ídolo, la pulguita, Luis Rodríguez, para aprovechar el regalito de César, una tapada bárbara, la anterior impresionante, y ahora la dejó corta, para que apareciera el ídolo, a los 30 minutos del segundo tiempo, Luis Rodríguez firma, que Atlético le gana a Bucurídos, en un partidazo, 3 a 1. No sabés que César queda arrodillado, creo que entendiendo su error. Venía de sacarle una gran pelota a Leandro González, en un tiro de esquina que no suponía riesgos, ante un equipo que ha tomado muy mal el área, en la pelota quieta, deja la pelota viva, de zurda, con la mano izquierda, a eso me refiero, y la captura en soledad, Luis Rodríguez para poner el 3 a 1. Bueno, muchos golpes, demasiados para Boca Unidos, cada vez que intentó ponerse en partido. Cuando le echaron un jugador atlético, vino el segundo del equipo de Asconzábal. Cuando descontó Denning, seguida el tercero de Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!